Una vez que el Comité Ejecutivo Nacional de Vox ha nombrado y ratificado a José Luis Jiménez de la Osa como candidato a la Alcaldía de Villarrobledo, éste encabeza la candidatura de esta formación política de cara a las próximas elecciones municipales que se celebrarán el 28 de mayo. José Luis Jiménez de la Osa nació en Villarrobledo en el año 1966, está casado, tiene dos hijos y dos nietos, cursó sus estudios en el Instituto Virrey Morcillo de Villarrobledo, es técnico administrativo comercial y está especializado en gestión empresarial, tributación y planificación fiscal. Cuenta con una dilatada experiencia profesional de 38 años de los cuales 16 los ha desarrollado en el sector de la automoción en funciones administrativas. Los 22 años restantes y hasta el día de hoy ejerce funciones administrativas en empresas del sector de la comercialización de combustibles. Cuenta también con experiencia política habiendo sido concejal en el Ayuntamiento de Villarrobledo, encabezando ahora el nuevo proyecto de Vox para la ciudad de cara a la cita electoral del próximo mes de mayo.